La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, dijo este martes que el gobierno debería preocuparse por la masiva fuga de talentos que hoy caracteriza a Venezuela. La autoridad universitaria recordó que deberían fomentarse las condiciones para que los ciudadanos puedan formarse bien y darle al país todo lo que aprendieron en la universidad. García Arocha dijo comprender que muchos profesionales se vayan al extranjero para obtener mejores salarios y garantizar su propia seguridad.